En este vídeo les voy a enseñar cómo cambiar la foto de perfil de su canal de youtube entrando solamente desde la aplicación ya que yo les había enseñado en algunos otros vídeos que hice cómo cambiar la imagen de su canal ya sea la de perfil o el banner ingresando desde ordenador pero hay gente que todavía no sabe cómo ingresar a sus canales de youtube desde ordenador usando el celular entonces para esa persona que todavía no saben ingresar a sus canales de youtube desde ordenador usando el celular les traigo un nuevo vídeo de cómo cambiar la foto de perfil de su canal pero esta vez lo vamos a hacer como dije desde la aplicación de youtube es bastante sencillo así que entonces lo que vamos a hacer es irnos a nuestro canal de youtube y le vamos a dar a los tres puntitos que vemos aquí arriba al costado derecho le damos ahí y nos vamos a ir a la opción de abajo que dice ayuda y comentarios le damos ahí en ayuda y comentarios va a tardar un poquito y nos aparece aquí esto no le vamos a dar en el buscador donde dice describe el problema entonces yo voy a poner cómo cambiar la foto de perfil perdón cómo cambiar la foto de perfil simplemente pongo la letra c y automáticamente me aparecen las siguientes opciones yo le voy a dar entonces a la opción que dice gestionar el icono de canal y la primera que aparece arriba de todo no le damos ahí a esa opción va a tardar un poco y muy bien aquí aparece esto no administra el icono de tu canal lo vamos a ir hasta aquí hasta el enlace que vemos aquí abajo donde dice configuración de tu cuenta de google no entonces hacemos clic en ese enlace y nos va a redirigir a este sitio no esperamos a que se cargue tarda un poco así que hay que tener paciencia todo va a depender también del internet que tenga cada quien no y nos vamos a ir aquí aquí automáticamente hacemos clic en la foto de nuestro canal hacemos clic y ya nos aparece la foto en nuestro canal con las siguientes opciones que vemos abajo una si le damos a donde dice quitar simplemente vamos a eliminar la imagen de nuestro canal y la otra es para cambiar la imagen de nuestro canal entonces le damos ahí en cambiar muy bien y nos aparece esto no aquí dice arrastra una foto de perfil aquí entonces hacemos clic aquí en el centro y nos aparecen estas opciones le vamos a dar en documentos y nos vamos a ir a la galería le damos en galería y vamos a seleccionar en este caso la foto de perfil que queremos poner en este caso yo voy a poner la misma foto que tengo porque no quiero cambiarla selecciono la imagen y ya se está cargando ahí vemos que dice subiendo esperamos a que se termine de completar ahí ya se ha cargado la imagen y simplemente vamos a hacer clic en el botón azul que dice elegir como foto de perfil le damos ahí ya se está guardando y la imagen ya se ha guardado ahí ya se ha cambiado no vemos el cambio porque la imagen que he puesto en la misma que yo ya tenía así que así de simple es este cambiar la foto de perfil desde la aplicación ok o sea sin entrar desde un ordenador como les he enseñado en otros vídeos igualmente yo les recomiendo que aprendan a ingresar a sus canales de youtube desde ordenador porque hay muchas cosas que van a tener que aprender a hacer y que si algún día tienen sus canales monetizados o algo por el estilo van a necesitar sí o sí este ir a youtube estudio desde ordenador desde la versión para ordenadores porque hay cosas que en la aplicación no se pueden hacer ok muchísimas cosas y principalmente cuando tengan sus canales monetizados con más razón todavía así que nada gente espero que les haya gustado este vídeo que les sirva y que puedan cambiar la imagen de perfil de su canal si te gustó este vídeo deja un like suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y sin más nada que decir nos vemos en mi próximo vídeo chau y